Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña La tradición, cumbre de la ciudad La tradición, cumbre de la ciudad La tradición, cumbre de la ciudad Existe una enfermedad, existe una enfermedad que se siente y no se ve Por sus síntomas yo sé que es de terrible maldad Ahora media humanidad va sufriendo cada día Como terrible ironía por el mundo se derrama Esa enfermedad se llama, señores la hipocresía La tradición, cumbre de la ciudad Ay, me voy con ella, morena del alma mía Enfermedad existen dos, enfermedad existen dos Que la ha venido notando Que al hambre la va matando sin moral y sin dios Yo voy de los versos en paz Voy a amar ya, quien diría La enfermedad, la poesía Al son de la mejor ama Esa enfermedad se llama la envidia Y la hipocracia Y la hipocracia Y la hipocracia Y la hipocracia ¡Suscríbete al canal! 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 serpiente es de toda mala gente embrollista y embostero tramollista y perejero perverso como Caín canalla, mísero, ruin vanidoso y embostero ¡Vamos, bebita! ¡Vamos! ¡Poquita cosa! ¡Ahí, qué bonito! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 Yo que quiero descifrar al hipócrita no engaña y él es como la araña siempre dispuesto a brincar Y después va a traicionar, hay con toda melodía Oiga, valga, ¿quién diría? Es que te dame esta fuego Son culebras, te abrazamos la envidia y la hipocresía Son culebras, te abrazamos la voz Ay mi vida, tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a besar Y hoy te pido vida mía, no me enseñes a olvidar Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a besar Y hoy te pido vida mía, no me enseñes a olvidar No, no, por favor, te lo pido mi amor Porque si tú me enseñas muero de dolor El embrollista de frente, el hipócrita de frente Cuando habla frente a ti, con cara de yo no fui Hace ver lo que no sientes Siempre se muestra sonriente, siempre se muestra sonriente Pero es un tracadero, embrollista y embustero Acierto, acerca, señor Yo le pido, por favor Que nunca le des dinero Una, dos, dos, tres, 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 tres ¿Uno? Una, dos, tres我 Estamos comando Ta que serví Vamos Morena yo soy la llana Son sedientes de dinero Son sedientes de dinero señores Esta enfermedad es Los nidos de las maldades La descubre este llanero Yo soy un hombre sincero Cantador de la alegría Oiga Vargas, ¿quién diría? Cuando la verdad se quiebra Son hijas de la tiniebla La envidia y la apocresía ¡Qué bonito, qué bonito! Benjamín Acevedo y Pepito Vargas El corriente de la montaña y el apicultor Benjamín Acevedo Con Esteban Domenquez y Álvaro Ceballos ¡Y como que son en el Vlánch? ¡Como en el Vlánch! 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 ¡Como en el Vlánch!